¡Hola, guapo! ¡Shrek! ¡Princesa! ¿Burro? ¡Wow! ¿La pócima también te afectó? ¿Cuál pócima? Es una larga historia. Shrek y yo bebimos la pócima mágica y ahora los dos somos... ¡sexys! ¿Shrek? Partí, baby. Fría mamá. ¡Eso quisieras! ¿Burro, dónde está Shrek? Acabo de entrar a buscarte. ¡Shrek! ¡Fiona! ¡Fiona! ¿Quieres bailar, niño bonito? ¿Te vas tan pronto? ¿No quieres ver a tu esposa? ¡Fiona! ¡Shrek! ¡Sí, Fiona!